Ya el juicio contra los miembros de la manada, ya saben, la presunta violación en grupo de una chica durante los Sanfermines del año pasado. Los jóvenes se enfrentan a penas de más de 20 años de cárcel. María tiene todos los datos. Vamos a situarnos. Estos son Prenda y sus amigos, entre ellos un guardia civil y un militar. Todos ellos son sevillanos y están en Pamplona, en plenas fiestas de los Sanfermines. Conocen a una chica de Madrid y entablan conversación con ella. Lo que ocurre durante esa madrugada es lo que se va a juzgar el día 13 de noviembre. La chica denuncia que los cinco jóvenes la violaron en el portal de un edificio. Ahora vamos a ver el momento en que ella, después de los hechos, está sentada en un banco. Ahí la ven, llorando, muy afectada, mientras es atendida por los agentes de la policía que han acudido tras la llamada de unos ciudadanos. ¿Qué ocurrió en aquel portal? La Fiscalía lo tiene claro. Ayer se produjo una violación en grupo. Se basan tanto en las declaraciones de la víctima como en los vídeos que grabaron los acusados durante el momento de los hechos. ¿Y qué es lo que dice la defensa? Que lo que ocurrió en el portal fue una relación sexual consentida. Se basa, lógicamente, en la declaración de los acusados. Vamos a ver, precisamente, qué dijo uno de los acusados, el conocido como el peluquero, durante su declaración ante el juez. Yo, en mi vida, he violado a nadie ni... Odio a los violadores. Odio a los violadores. Y yo, mi pareja, libera, la violaron. La violaron hasta 14 años. Con 14 años la violaron y dentro de dos años sale ese tío. Y yo decía que lo iban a matar. Que lo iban a matar. ¿Cómo me iban a agradecer a mí de que yo soy un violador? Pero de todos ellos, el más conocido es Prenda, que no es un apodo, sino el apellido del acusado. Un apellido que tiene tatuado en su abdomen. Prenda, por supuesto, también niega los hechos y atribuye la denuncia de violación al despecho de la joven madrileña. Vamos a ver qué dijo ante el juez. En ningún momento, en ningún momento, desde que salimos de la plaza del Castillo, que la conocemos, hasta que salimos del portal, en ningún momento ella dijo no. En ningún momento se negó, en ningún momento ella se sintió incómoda. Nunca, nunca ha pasado nada de eso. En ningún momento ella se negó, ni en ningún momento ninguno de mis amigos la obligaron a entrar al portal. Cada uno nos poníamos delante y ella agarraba al que quisiera. Él dijo, yo puedo con dos, yo puedo con cinco, yo puedo con lo que me he hecho. Y ella a lo mejor no se creería que íbamos a tomar compa con ella. Si la fiesta con ella, si en algún momento le hicimos intimar, lo estamos pasando con creche. Estamos en un caso muy conocido por todo el público en el que acusación y defensa van a esgrimir sus argumentos para tratar de sostener si hubo violación o si, como dicen los acusados, fue una relación consentida. Está con nosotros el abogado de tres miembros de la manada, es Agustín Martínez. Buenas noches, Agustín. Buenas noches. Gracias por venir esta noche aquí atrás de la vista. Un placer. Y también en exclusiva y por primera vez en un plató de televisión se sienta la hermana de José Ángel Prenda. Ella, la están viendo, no ha querido mostrar su cara, tampoco su identidad. Nosotros lo respetamos evidentemente. Es la silueta que ven, la hermana de José Ángel Prenda. Buenas noches. Buenas noches. Me gustaría saber, el 13 de noviembre es cuando comienza el juicio, ¿tienes miedo por el futuro de tu hermano? Pues la verdad es que miedo no, lo que estamos es deseando que se termine esta pesadilla. Por fin tenemos fin, por fin tenemos fecha para el final de esta pesadilla. ¿Eres optimista entonces de lo que pueda salir en ese juicio? Yo sí, sí. Creo muchísimo en que se va a hacer justicia. ¿Has visto a tu hermano o has hablado con él recientemente? Yo lo veo una o dos veces al mes. ¿Cómo le has visto? ¿Qué te ha dicho? ¿La última vez que le viste? Pues la última vez que le vi todavía no había salido la fecha del juicio y estaba pues deseando, estaba deseando de que... Él lleva 14 meses sin ver a mis padres, entonces estábamos deseando de que pusiera la fecha y él igual. ¿Pero está preocupado? No está... Es que, hombre, a ver, preocupado. Se enfrenta a 20 o 25 años de su vida. Pues claro que está preocupado, evidentemente. ¿Quién no iba a estar preocupado cuando te enfrentas a haberte encerrado media vida? Claro que está preocupado. Lo único que pasa es que, aparte de preocupado, está tranquilo dentro de lo que se puede estar tranquilo. Está confiado en que esto va a salir bien. ¿A ti qué te ha dicho tu hermano? Cuando tú vas, me imagino, a la cárcel a hablar con él, cuando puedes contactar y le preguntas, pero vamos a ver, José Ángel, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Él qué te dice? Él me dice que, a ver, que es que ellos no hicieron de lo que se le está acusando. Es que ellos no lo hicieron. Entonces, ¿qué me va a contar? Los detalles ya han salido todos a la luz. Y él simplemente es lo que me dice, que estemos tranquilos. Que yo, evidentemente, nosotros lo creemos desde el minuto cero y que está deseando, está todo, vamos, estaba deseando desde el minuto cero a que fuera al juicio. ¿Cómo te enteraste tú de la noticia de que tu hermano había sido detenido? Jolín, pues yo estaba de vacaciones en Almería, estábamos en el Cabo de Gata. Me llamó mi hermana para ver si, porque tenemos familia policía, y decía que no lo localizaban. Entonces yo le dije que no te preocupes porque estos cinco han estado de marcha y, bueno, estarán dormidos, no te preocupes. Entonces, esto yo no te puedo decir a qué hora exactamente fue. Yo seguí con mis hijos en el Cabo de Gata que estábamos. Y al muy poco tiempo me vuelve a llamar mi hermana y me dice que es que están detenidos porque se les acusa de violar a una chica. Y yo, bueno, evidentemente en ese momento el impacto fue tremendo. Y yo digo, ¿cómo? ¿A ellos? Sí, 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 pero ¿tú estás segura? ¿Tú estás segura que son ellos? Sí, sí, ya. A la nada, yo no te puedo decir el tiempo que pasó la macromanifestación, que no daba crédito. ¿Tú ya conocías la noticia? ¿Cómo, perdona? ¿Conocías la noticia de que un grupo de chavales había violado a una, presuntamente, a una mujer? Yo no, yo estaba de vacaciones y yo no, vamos, no suelo ver la tele y de vacaciones pues mucho menos. Yo estaba en el Cabo de Gata, yo que iba a estar pendiente de, hombre, yo sabía que mi hermano estaba de vacaciones, pero yo no me iba a imaginar para nada ni que fueran ellos, ni es que había escuchado nada. Es que a mí cuando me llama mi hermana y me dice que no lo localizan, ya te digo que yo en ese momento pues no me preocupé. Y claro, ya después, pues ella me lo confirma porque ya está, yo creo que es que ya está saliendo en la tele. Cuando ves en los medios los whatsapps de la manada y ves frases de tu hermano y ves, me imagino que habrás visto incluso imágenes, ¿tú qué piensas de tu hermano? A ver, yo pienso que no te puedo decir que los whatsapps son, es que a ver, los whatsapps no hay manera de, no hay por dónde cogerlos, pero lo que sí te digo es que me parecía alucinante que de un momento a otro la vida de mi hermano estuviera en la tele. Eso sí te lo digo, que me quedé totalmente alucinada. Es que vamos a ver, es que claro, es que tú los escuchas y tú dices, madre mía, valiente banda de gilipollas, perdón por la expresión, pero es que después lo piensas y dices, a ver, es que están, es que mucha gente, bueno, esa broma no hay nadie quien las entienda, pero al fin y al cabo ellos estaban hablando con sus amigos. ¿Pero tú reconoces a tu hermano en esas conversaciones? Es decir, ¿es su forma de expresarse, su forma de actuar con las chicas? A ver, para nada, para nada, porque de hecho él ha tenido pareja y nosotros seguimos teniendo contacto con su pareja. Su pareja, dos en concreto, nada más que saltó la noticia, lo primero que hicieron fue llamarnos y decir, no, eso es imposible, tu hermano no ha hecho eso, pero es que ninguno de los cinco. ¿Ella ha tenido buena relación con sus exparejas, con sus novias? Sí, sí, claro. Bueno, una relación como cualquier otra no funciona, pues bueno, pues no funciona, punto. Pero que para nada, vamos, de hecho te repito, sus exparejas nos muestran apoyo, o sea, ¿qué más te puedo decir? Que una persona que ha terminado una relación te ven y te diga, oye, que yo conozca a tu hermano, en ese aspecto, y esto es totalmente mentira e imposible. El tema de Pozo Blanco, que hay otro vídeo, y eso ya se juzgará más adelante, pero donde también hay unos presuntos abusos a una chica en un coche, ¿tú cómo lo valoras? No sé si has llegado a ver el vídeo, no sé si has llegado a ver a tu hermano, algo se ha visto ya de lo de esto, es Pozo Blanco, esto es la manada. Es que el tema de Pozo Blanco, yo es que te puedo decir, el vídeo ha salido a la luz, cuando tú ves el vídeo una vez, es impactante, porque cuando tú empiezas a verlo detenidamente, ves a cuatro idiotas, porque no puedo, no quiero que los titulares sean cuatro idiotas o cinco, pero es que son tontos con el tema de, no sé, es que no te puedo decir, porque hasta incluso yo que lo vi digo, jolín, vaya tela, vaya tela los colgados que están, pero vamos, que yo entiendo que la gente vea que no se puede justificar, que el vídeo no se puede justificar, pero ya eso son cosas que, bueno, que ya se irán viendo. Vamos de nuevo a Pamplona, ¿tú entonces qué es lo que crees que pudo ocurrir esa noche, esa madrugada del 7 de julio? Pues yo pienso que había seis personas, se conocieron y decidieron hacer una orgía, eso es lo que yo pienso que pasó. ¿Y por qué denuncia a ella? ¿Por qué denuncia a ella? Pues yo no estoy en la cabeza de esa chica, yo imagino que, bueno, es que no sé, no te puedo decir por qué yo no estoy en ella, es una chica de 19 años que se da cuenta que no tiene su teléfono, que se le baja el alcohol y que ha mantenido relaciones sexuales sin preservativo. Entonces, pues, yo entiendo que esa chica cuando se le baja el alcohol, entiendo perfectamente que se volviera loca, vamos. Es que es normal, tú te ves en una ciudad extraña, sin teléfono, y habiendo mantenido relaciones sexuales con cinco, pues es que es lógico que la chavala se pusiera como se puso, vamos. Es que es totalmente lógico, cualquier chavala de 19 años que no ha puesto medios, que está en una ciudad extraña, ojo, en una ciudad extraña que no sola, que estamos hablando de San Fermín es un 7 de julio, que es que no estaba sola. De hecho, no estuvo sola nada de tiempo, pero evidentemente esta chavala cuando pensó lo que había hecho se le vino el mundo encima, vamos. Aparte, yo no tengo mucho que hablar de ella, pero sí, bueno, no sé, puede que se le fuera de las manos en su día. Pero que se le vaya de las manos, según la versión de los abusados, según tu versión, puede suponer que tu hermano esté más de 20 años en la cárcel. José Ángel Prenda desde la cárcel escribió una carta que le dedicaba unas palabras precisamente a esta chica. ¿Tú qué le dirías? Joder, ¿yo qué le diría? Es que yo no le puedo decir nada, yo tan solo quiero justicia. Yo de ella es que no tengo nada que hablar, no quiero hablar de ella. Ella en mi vida no existe, solo quiero justicia. Y cada cual, si es verdad que existe el karma, pues bueno, ya abrimos. ¿Es importante para ti que hayan desaparecido del sumario todos los whatsapps de antes del 7 de julio? Para mí es que no es importante, porque para mí es que los whatsapps, tú que vas a condenar a 5 personas a 20 años por unos whatsapps, no. Lo importante es que no lo hicieron, y no lo hicieron. Y ya de esos, pues se encargarán de demostrarlo quién se tenga que encargar. Pero lo más importante no es que desaparezcan o aparezcan whatsapps. Es que los whatsapps, es que tú no vas a condenar a una persona a 20 años por maleducado. Vamos, es que los whatsapps, que el que esté libre de pecados, es que tire la primera piedra. Es que es absurdo. A mí el tema de los whatsapps, a mí lo único que realmente me importa es que no lo hicieron. Y eso es lo que se demostrará, que no lo hicieron. ¿Tienes constancia de que ellos hubieran participado en alguna otra orgía en el pasado, tu hermano? Yo no sé la vida sexual de mi hermana. Y al igual que él, no sabe la mía, ¿verdad? Yo no tengo ni idea. ¿No sabes si era algo que solían hacer habitualmente cuando salían de marcha? Para nada, para nada, yo qué sé, la vida, yo qué sé, no sé. Es que no sé si soy mozada al preguntarte si tú conoces la vida sexual de tus hermanos, si es que lo tienes, yo qué sé. Pues te voy a pedir que mantengas, que te mantengas ahí, porque vamos a seguir hablando aquí en la mesa con el abogado y con los colaboradores. Te doy las gracias por haber participado esta noche con nosotros en Tras la Pista, pero no te despido todavía, por si quieres intervenir en cualquier momento, puedes hacerlo, tienes el micrófono abierto, ¿de acuerdo? Gracias. Seguimos entonces hablando con Agustín Martínez. Hay dos aspectos muy positivos para la defensa, que es, primero, declaración presencial de la presunta víctima, algo que había solicitado la fiscalía que fuera por videoconferencia, ¿no? ¿Eso cómo lo valoras? Bueno, pues, de acuerdo con la solicitud de esta representación legal que yo mantengo, en todo momento se solicitó que se entendía que la presencia física era absolutamente imprescindible teniendo en consideración la naturaleza de los hechos. El tribunal así lo ha considerado y, por lo tanto, con todos los respetos, con todas las garantías, con toda la privacidad necesaria, la declaración se tiene que prestar en la audiencia correspondiente. No van a estar presentes los acusados mientras declare, ¿no? Ciertamente. Se ha adoptado una posición teniendo en consideración que antiguamente se utilizaban los biombos. Bueno, pues, en este caso, lo que se va a hacer es sacarlos de la sala, que se mantengan en un sitio viéndolo a través de una videoconferencia y en constante comunicación con sus representaciones legales correspondientes. Por lo tanto, se salvaguarda en todo momento los derechos de la denunciante y creo que da pie a la celebración de un juicio aún más justo en igualdad de partes. Los whatsapps que se incluyen solamente son los del 7 de julio. Yo no sé si están incluidos, te pregunto, compañero, los que se refieren a... Tengo reinoles tirados de precio para las violaciones, cuerdas. Hay que empezar a buscar cloroformos, reinoles, cuerdas, para no cogernos los dedos, porque queremos violar todos. ¿Esto lo sacan de esas conversaciones? Vamos a ver, como tú perfectamente sabes, en todo procedimiento penal... No, preguntas se las han sacado de las conversaciones del 7 de julio. Pues si tú sabes, si tienes los whatsapps, deberías saber de dónde salen, en qué conversación salen... No lo puedo saber, porque no tengo el sumario, compañero. El sumario lo tienes tú, no yo. Yo lo sé por qué. Claro, ese es el problema, que utilizar cualquier frase sacada de contexto, sin saber qué día ni en qué circunstancias se dice, pues claro, aplicarlas a esto... Por mucho que se quede contexto, tantas frases alusivas a las violaciones, no sé dentro de un grupo de amigos si las sueles utilizar, yo con los míos, desde luego que no. Evidentemente no, ni lo voy a personalizar contigo, intento que tampoco lo personalizas conmigo, pero es mucho más fácil. Las conversaciones que se mantienen son todas las que están desde el día 7 de julio. Esas evidentemente no están, y no las he sacado yo, las ha sacado el tribunal, después de un procedimiento, después de un procedimiento que me atrevería a decir que en determinados momentos ha resultado, más allá de un procedimiento penal, una causa general contra ellos, y que ha llevado a que la audiencia provincial separe todo ese tipo de comentarios y todo ese tipo de whatsapp por entender que no tienen ninguna vinculación ni ninguna relación con los hechos acaecidos del día 7. Bueno, estamos de acuerdo, siempre que se evalúa, yo creo que aquí las periciales psicológicas también son relevantes, toda información es importante cuando se trata de trazar un perfil. Hay perfiles que son capaces de hacer ciertas cosas y perfiles que no lo son. Luego, desde el punto de vista psicológico, esto es un hecho. Ya sé que jurídicamente no, pues porque ha quedado fuera y el juez así lo ha decidido. Pero a nivel psicológico es una prueba, información recogida de primera mano, de que efectivamente hay un perfil de personalidad detrás de este individuo o detrás de los cinco individuos. Sí, pero es que aquí no estamos haciendo ningún estudio psicológico de estas personas, estamos haciendo un procedimiento jurídico. Entonces, como vamos a hacer un procedimiento jurídico, y a estos señores no se les ha hecho ningún análisis para saber si estos señores tienen algún tipo de patología o algún tipo de comportamiento antisocial, aquí simplemente no se discute. Pero si se lo han hecho a la víctima, si se lo han hecho a la víctima. Para saber cómo ha quedado. En este caso, en concreto, que yo sepa no, pero la sección de análisis de la conducta, por ejemplo, de la policía y de la Guardia Civil, en un montón de instrucciones penales ahora mismo están interviniendo y están ayudando a trazar no solo un perfil, sino que se están apoyando para condenar o para absolver los jueces, tanto los tribunales profesionales como los tribunales del jurado, están apoyándose en eso. No digas que en este caso no. En este caso ni muchísimo menos. Pero tú hablas de una causa general, esto yo creo que ya debes descartarlo de tu lenguaje, si me lo permites, porque, hombre, Agustín, se han atendido las peticiones, a mí me parece que es justo que se hayan sacado esos WhatsApp. Claro, cuando yo me he referido en todo momento a la causa general, hablaba del tratamiento que ha llevado a cabo la instrucción de este procedimiento. Pero estábamos en fase de instrucción, Agustín, no confundamos a la gente. Estábamos en fase de instrucción y, por tanto, hay que traer todos los elementos a colación. No, pero yo creo que la compañera en eso me va a dar la razón. Es decir, cuando un juez instructor investiga algo y en esa investigación lo que hace es una recopilación de datos y lo que hace es una criba de esos datos, de los datos que están vinculados a los hechos, a otros datos que podrán sacar cualquier tipo de consideración, pero no están vinculados a los hechos. Yo creo que estará de acuerdo la compañera, que es un varapalo importante apartar del sumario buena parte de toda la instrucción. Buena parte de toda la instrucción, que si también se me permite, ha costado muchísimo dinero porque ha sido una investigación absolutamente inútil, porque ya no forma parte del procedimiento e, insisto, injustificada, porque... Injustificada en absoluto. Inútil tampoco. Yo tengo muchas dudas... Inútil desde el momento que no forma parte del procedimiento. Para saber si forma o no parte del procedimiento y si son hechos conexos con los que se están investigando o no, para eso hay que tener toda la investigación y a partir de ahí, abogado, hace el juez una criba en función de lo que también nosotros, los abogados, solemos pedirle al juez, que son nulidades. Señoría, no aporte ni incorpora esto, porque se trata de conversaciones nulas, no tiene nada que ver con los hechos que se juzgan, luego al ser nulos, fuera toda esta parte del procedimiento. De acuerdo, pero el perfil psicológico sí lo daría, todo eso. Que no estamos jugando al perfil psicológico de ellos. Dices tú, muy mal hecho. A mí, yo si hubiera sido la abogada de esta chica presuntamente violada, ya me habría encargado de hacer un perfil de los presuntos violadores. Porque de ella sí se ha hecho un perfil. De hecho, se ha hecho un perfil forense psicológico de ella. Sí, sí. Que demuestra que la chica está mal psicológicamente como consecuencia de esto, tiene una serie... Sí, sí, Agustín, porque tiene estrés. A mí me cuesta mucho creer que no es el del juez, pero me cuesta mucho creer que no es relevante una persona que tiene absoluto desprecio por la sexualidad de la mujer, que la cosifica, que la instrumentaliza y que la utiliza como un objeto sexual. Esto sí es relevante. Pero es que el problema de todo este tipo de conversaciones es que lo que tú no puedes extraer es una frase... Mira, una de las cuestiones que yo he discutido muchísimo... Además, lo he discutido judicialmente y lo he tenido ocasión de discutirlo también en algún programa con algún compañero, es el hecho de que tú no puedes interpretar las frases sacándolas fuera de contexto. Es decir, tú cuando lees... ¿En qué contexto se puede hablar de violaciones con cuerdas y con burundanga? Sí, sí, claro. Dímelo, dímelo. Fíjate, mira, me pones el ejemplo de la burundanga. El contexto entero. Vamos a llevar para violarlas. Pero si es que no, no, perdona, es que lo que tú, para tú leer una frase tienes que leer todas las que irán por arriba y todas las que irán por abajo. Sí, claro, lógico. Porque evidentemente... Claro, esa es la lógica que nos ha utilizado aquí. Cuando aquí se ha hablado de burundanga, la palabra burundanga aparece en todos los chaps, en cerca de 5.000 folios, en una ocasión. Y aparece en un tono absolutamente de broma, que a ti te podrá parecer escandaloso. Y lo de la llevar para violarlas. Pero perdona, es que la burundanga aparece en un auto del instructor. Oye, mira, a mí no me parecería tanta tratería cuando estamos hablando de personas que incluso reconocen haberse gastado el dinero en drogas. Con lo cual, a mí el hecho de que sea burundanga, cocaína o lo que sea, me da igual. Ellos hablan de drogas que van a utilizar para violarlas. No, no, no. Permitidme, letrado, pero de todas maneras estos WhatsApp no están aportados. A mí es verdad que sí me parecería, me parece importante como a ti a lo mejor, el saber de dónde viene todo esto y las conversaciones, porque te dice mucho de quién es la persona. Pero hay que reconocer que el tribunal ha dicho a partir de aquí, todo esto para atrás no vale. Lo que sí vale, Agustín, es la grabación, y así lo dice la audiencia, tengo el auto delante de la audiencia, la grabación del día, de los hechos, del momento. Es fundamental. Y dice que esa grabación, si me permiten lo leo, esa grabación valorada a los efectos que nos ocupan corrobora en parte, si quiere, indiciariamente, por supuesto estamos hablando de indicios, la versión de la denunciante, apreciándose en ella esos actos de naturaleza sexual y observándose a la denunciante con cinco varones que realizaba esos actos con ella, estando con los ojos cerrados, en actitud aparentemente pasiva y omitiendo cualquier expresión ante la acción de los investigados. Esto es la audiencia y es el mismo... No, no, eso, me disculpas. Ese no es el auto del que estamos haciendo referencia, ese es el auto del auto de Proa, en el cual se entiende que efectivamente... Vamos a ver, aquí tenemos que tener muy claro una cosa. Da igual que el auto, lo que quiero decir es que la audiencia, esa grabación sí la va a tener en cuenta y si se va a aportar a juicio como prueba fundamental. Por supuesto, creo que la prueba clave es esto, ¿no? La grabación de precisamente del acto que se está juzgando. Aquí hay una cuestión que es perfectamente clara y hay que tener muy... ¿Dónde hay que poder focalizar? Que pueden existir índices racionales de criminalidad y que han dado lugar a la apertura del procedimiento, es evidente. Es decir, hay una chica que denuncia una agresión sexual, hay un vídeo que corrobora que hay relaciones sexuales y a partir de ahí, en el vídeo, yo y buena parte y algunas personas que hemos visto el vídeo y técnicos y peritos no ven ningún tipo de agresión sexual, más bien al contrario, y por otro lado existe esa misma denuncia y un informe de Forense que dice que hay un síndrome de estrés postraumático. Un segundo, perdóname, vamos a escuchar precisamente a José Ángel Prenda hablando al jueves, declarando sobre ese vídeo. Vamos a escucharlo. Fue Antonio el que sacó el móvil y se puso a grabar. Hombre, no sé si ella lo sabría, pero entre el flash del móvil, pues más o menos se podría entusir de que estábamos grabando. ¿Crees que el vídeo en el juicio va a ser un pie importante al final? Porque creemos cuando siempre decimos hombre, es que se ha grabado el acto y eso va a dilucidar al final qué es lo que ha pasado, si es consentida o no la relación. ¿Crees que realmente va a ser tan importante o al final va a ser una prueba más? No me cabe la menor duda que tiene una importancia vital, trascendente y la interpretación del vídeo va a ser la que en buena parte, incluidas las declaraciones tanto de la denunciante como de los denunciados, va a ser la que va a extraer la realidad de lo que allí ocurrió. Yo no estoy de acuerdo contigo porque el vídeo es uno de unos momentos y no sabemos cuándo comienza la relación y cuándo termina porque el vídeo no capta toda la relación entera desde que entran al portal hasta que se van. Para eso lo va a completar el relato de ella. Por eso, claro. Pero es que el relato de ella... Perdóname que termine. Un móvil espurio que intentáis, por lo menos, yo intento, la hermana de él cuando ha hablado aquí, parece que es que ya, claro, como móvil espurio o enemistad, era por el motivo de que se... Ellos no habían utilizado condones, preservativos, ninguno de ellos, no tenía teléfono móvil, claro, tenía muchos motivos para enfadarse porque encima no se habían ido de copas con ellas. ¿A ti esto no te parece verdaderamente machista y retrógrado? ¿De verdad creéis que esto se le puede plantear a un tribunal? No, no, verás. ¿Que los motivos para que esa mujer esté enemistada sean verdaderamente esos? Si hubiera estado consciente, ella sabría que no estaban utilizando condones. Con lo cual, ¿a qué viene eso? No, no. Es decir, no, al día siguiente se dio cuenta. Es muy fácil, verás. Evidentemente Consciente estaba sin el menor género de duda. Entonces no le molestaría que fueran sin condones. Pero claro, vamos a ver, es que el problema está que esto se circunscribe en un periodo de tiempo relativamente pequeño. Estamos hablando de 30 minutos. A los 35 minutos interviene la policía y la policía no detecta en ningún caso nada más que, bueno, pues eso, un estado de nervios, una situación llanto y una situación un poco de, digamos que de estrés, una situación fuerte. Bien, aquí tú tienes que tener perfectamente claro que cómo empiezan las cosas y cómo terminan probablemente no era en ningún caso la idea que ella podía tener de la situación que se iba a crear. A partir de ahí, tú puedes ridiculizarlo, ridiculizarlo y llevarlo al extremo de, hombre, porque no se fueran con ella de copas no te vas a denunciar por vedación. Si lo planteas así, resulta ridículo. Pero no te preocupes, no te preocupes, que a lo largo del procedimiento y a lo largo de las declaraciones va a quedar perfectamente claro que no fue así, por todos los elementos colaterales que hay, que hay muchos. Y el estrés postraumático no es fabulable. Vamos a encontrar novedades. Bueno, perdón, hay un informe, nosotros aportamos otro informe que demuestra y acredita de manera indubitada que no hay ningún tipo de estrés postraumático y estaba presente ese mismo profesional. No había estrés agudo. Hombre, perdón, claro, es que las interpretaciones de periciales las hay a favor y las hay en contra. Y simplemente, como siempre, tenemos que acabar, Marimar, una última pregunta. Sí, yo quería preguntarte, porque parece que lo sabemos todo este caso, pero yo te veo a ti optimista, yo veo a la hermana del Frente Optimista y te quiero preguntar, ¿nos vamos a encontrar sorpresas en este juicio que os favorezcan, que favorezcan a la defensa? No se trata de un juicio. Digamos que lo que ha ocurrido aquí es que el terreno de juego ya ha quedado perfectamente marcado, vale lo que vale, sirve lo que sirve y sobre la base de eso se va a juzgar. Pero evidentemente no es que esté confiado, es que tengo plena, plena seguridad que el resultado del juicio va a ser positivo como no puede ser de otra manera. Estamos viendo a la hermana de José Ángel Prenda. Te quería dar la última palabra por si quieres concluir con algo. Pues yo lo único que puedo pedir es justicia y porque ya la presunción de inocencia no se ha usado, o sea, porque en todo momento desde que saltó la noticia son culpables. Yo escucho, sigo escuchando lo mismo desde hace 14 meses. Es que, a ver, es que no quiero meterme en berenjenales porque no debo. Pero bueno, lo único que puedo pedir es justicia, ya que no se ha respetado la presunción de inocencia y que se ha pisoteado nuestro apellido porque aquí nadie, desde primera hora, el Prenda es peyorativo. Prenda es un apellido que llevamos muchas personas honradas y con mucho, como cualquier persona puede llevar su apellido de su padre, de su abuelo. Entonces, lo único que pido es justicia, que se haga justicia. El 13 de noviembre comienza ese juicio, ahí es cuando se empezará a ver la justicia y veremos a ver qué es lo que ocurre. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros en Tras la Pista en este plato. Gracias. A ustedes por dejarme expresarme. Agustín Martínez, muchas gracias por estar esta noche. A vosotros, como siempre. ¿Cuánto durará más o menos el juicio? Me calculo que no menos de entre dos y tres semanas. ¿Entre dos y tres semanas? Todavía no tenemos el cronograma del juicio, pero aproximadamente dos o tres semanas seguro. Es decir, que a principios de diciembre, más o menos, ya sabremos... A finales de septiembre habrá terminado el juicio y desconocemos cuánto tiempo tardará el tribunal en dictar sentencia, pero menos de un mes lo dudo. Menos de un mes creo que será difícil. Y teniendo en cuenta que es diciembre, no sé, no te sé decir exactamente la fecha. Bueno, pues estaremos pendientes. Muchas gracias.